Ah, no sabía, pero miró, vos sabés que yo hago... Bien, tenemos a George de violeta y tenemos a KKKK de naranja Yo envío mensajes así, arroba everyone Por el Discord mío, pero... O no estás al final, capaz que no estás Cristablo, mina de oro Torre, casas Un asentamiento No lo sé, invítame si no estoy Bueno, me voy a fijar, yo te juro que pensé que habías entrado Estaba rico, mencí Bueno, vemos acá que está cazando Ya estoy sacando un caballero Ya estoy sacando un caballero Cuatro torres, interesante Yo fracasé hoy con los caballeros No me fue bien con los caballeros Caxpitas No, yo tampoco sabía que hacía directo los nubes Esto es completamente improvisado porque Tani me pidió que le ayudara Este... Hola, a ver, mira, ahí está Ya, perdón si no leo bien el chat Pero... Estoy muy atento No, o sea, estoy... Estoy viendo lo del celu Y veo muy poquitos mensajes Está bastante agresivo el joro Está bastante agresivo el joro Dos establos Hipopótamo Y mientras que... Bueno Voy a perfectar Se va chejando Bueno Vale, pandito A ver, voy a leer mucho este chat Lo que pasa es que por ahí también si leo el chat Como que no veo mucho la partida A ver, aquí dice Si hable contigo que tiene una revista de 2003 sobre él Claro, puede ser, ¿no? Eso lo hablamos en... En Ribbon, me parece Mirá como le entró a los caballos acá, impresionante Están ahí re tranquilos dentro del muro A ver, vamos a ver Si rompe economía ¿Está al grupo? Pregunta nena, no tengo idea Yo creo que sí, porque no me las crucé Yo soy grupo C A ver dónde quiere ir Esta mina de guerra está protegida Estoy sin blanco, no sé Yo lo veo bien Sí, muy sin blanco No lo veo Mmmmm Perdí unos caballos Con las torres Las torres son muy buenas, ¿verdad? Mirá, se atrevió a una segunda mina de oro Y dos establos acá El enemigo ya es nuestro ¡Vamos, Leki! Muchísimas gracias, Leki Qué lástima que no te lee el mensaje A ver, dame un mensaje Muchísimas gracias, Leki No sabía... No sabía que... Te habías suscrito hace poquito Me da la sensación Uy, perdón Está tan informal Está tan informal este de stream WTF, hermano Suerte, Joga Dale con todo y se viene el trofeo No estoy cuando ya Eh... Cuatro meses, mierda, gole Y ya pueden reactivar Me han dado mega salida de toda mi vida virtual Bueno, bueno Tranquil, Leki Muchísimas gracias por subir Te lo agradezco enormemente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Bueno Tenemos algunos muros Vamos a ver qué hacen estos caballeros Por acá Vamos a ver un poco el ejército de... KKKKK Yo creo que es brasilero, ¿no? Porque... Ah, no sé Debe estar en la nacionalidad En el disco De Tango No sé Pero no sé No sé No sé Es gracioso porque puedo entrar por este costado Pero ahí es un buen A ver Ahí va la respuesta Muy bien Muy bien, Jordan Ah, mira, le cambió de orco largo Guarda con eso No hay que darlo por Está jugando muy bien el otro Muy buena partida Ah, es de Vietnam Ah, mirá, vamos Zoom out a little I can Sorry, I don't have I don't have Installed the Drex mod Sorry I don't like it That's why Hi, Alex Why is you summon in I don't have Drex mod He don't have Why not? Because I don't like it Why not? The normal game does not even look like that Yes, this is the normal game He needs to change My resolution is full HD Full HD Full HD A ver Let's get Milder A ver acá Una mina de oro Granja Pasto de hierro Ahi viene el ataque Ya tiene héroes Uy que golpazo Como le pego No, no es, lol Tienes que cambiar para mi Sí, sé Pero es Full HD Sí, este es un juego normal sin Drek Yo creo que tiene razón Mucha comida de parte de yo Hola Juaka, ¿en qué plataforma juegas? Yo lo hago en Neo Yo juego en... ¿Cómo anda? Crespo ¿Cómo es la primera vez que te veo? Yo juego en Game Ranger o Neo Lo que hagas antes Guay que todo mundo Es fácil Un caballero Otro caballero ahí Otro caballero acá Para tener visión Hola Camento ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Mejoras Mejoras Ya está Mejoras al máximo A ver el arco El arco tiene una mejora nada más En el ataque Hasta el máximo tiene héroe A ver qué hace acá Yo lo veo muy favorable para... KKKKK Son demasiadas Yo lo veo ¿Sí? Se que no hay un fantasia ¿Dónde está la mina? Ah, acá Tengo el... 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 Sí, voy a creerlo Somos grupo de Perú, jugamos casi siempre en la nave Mirá, qué bueno Mira, Crespo, te cuento una cosa Te voy a dejar el link de mi Discord Para que te una, así podemos nosotros juntos Ahí en el chat te va a salir el link Copialo y unete a nuestro Discord, ahora sí jugamos algún día Vale, buenísimo Todo el ejército atrás de 6, 7 caballeros A ver acá cómo entra Sirvió la distracción Algunos hermanos sin hacer nada Excelente Qué bueno, che Así que un grupo de Perú, encima no son uno, sino que son un grupito Buenísimo Me parece que se viene el ataque de nuestro amigo Car, 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 car Así que era, de dónde era? De un país Musulmán creo que era No, cómo era? Un partido No, cómo era? No, cómo era? Me parece que... Le quedan pocas espadas, muy pocos caballeros viendam, uy nada que ver, viendam, nada que ver, no, flash F, perdón, perdón uy estos caballos, mirá como mueren con los darkers ¿se me escucha bien? o está muy fuerte el sonido, ah el otro es de Italia, mirá que bueno, después le voy a, yo sé hablar italiano, aprendí en el colegio, después le voy a tirar unas palabritas, bien, bueno ganó KKKK es más yo siempre tengo una notebook para leer el mensaje, el chat, pero me la están usando, así que estoy con el celo ahora acá esto probable parece que no, night vs. sword again, night vs. sword no beto, exacto jord, haciendo algunos muros, por este lado 6 en la mina de oro 1 establo 6 en la otra mina de oro 1, 2 torres y nada más acá cazando WTF jord guay pregunta sirio chukon que alfio mira Fabri habla en italiano también Fabri habla en italiano bien acá tenemos 3 que van atacando 3 cuarteles, una torre al lado de los pastos de hierba una torre al lado de acá de hierro un ejército estos dos hipopótamos sin hacer nada vamos a ver que hacen estos de acá vamos a ver vamos a ver dice sirio no vi que dijo antes bueno esto trae tal muerto que tenemos acá un devastacionado no? a ver este estaba haciendo muros esta mina de hierro no se está usando que tenemos acá 2, 4, 6 caballos acá hay un contenido de unos pastos bottom right corner for caca en inglés caca caca pierde ahora decir si? esta buena decirle caca para abreviar pero tiene otro significado no? así que suena raro abreviarlo de esa forma porque esta es tan seguro Koffman que pierde ahora? la verdad que en la de recién la hizo muy bien bien buen hit cual es el significado entonces? mejor que la de recién la de recién la porra le EBG y como lo habia en el medio ZIP ZIP escucha JOR ¿Ahora JOR? ¿Dónde tiene el Zip al FK? Acá hay dos Al FK, loco, pregúntase Ready, contesté Vamos a meter un buen grupo de caballeros, ¿ven? Caballeros vs. Os Es la teoría, está mejor en el modrado Pero el azul es mejor jugado Yo la verdad que es la primera vez que los veo jugando Así que desconozco Qué tan buenos uno u otro Ausis Missing Lo que sí, sé que las torres como le pegan a los caballeros es terrible Las tiene muy bien puestas la verdad Mmm, perdió un montón Uy, cómo perdió A ver, qué tiene acá Me parece que si lo ataca ahora No, bueno, no aguanto Acá hizo las casas Tiene dos casas Dos graneros, ya está agarrando hierro Veamos acá que hay Seis en oro Cuatro acá en hierro Seis Cinco Ya está sacando arco largo En la espada le falta una mejora Los caballos tienen seis mejoras Seis puntos de mejora Caca como a yorkulbom puede ser another way Bien, a ver qué pasa acá Uy, se viene con el héroe Y acá cómo venía Mirá, acá no hay nada Están todos en la comida Quiere sacar héroe Necesito comida Gan el azul, Gigi Me parece que sí, que tenías razón Ah, puedo hacer predicciones en el canal Pero está medio complicado hacerlo Desde el celu Tendría que minimizar Después lo voy a hacer Alguna predicción en el canal a ver quién gana Va, si es que hay más partidos La verdad no tengo idea Uy, vea cómo no hay más apreciado Uy, vea cómo no hay más apreciado Jorgo es so much Enchant, Gigi, la verdad que sí Sí, Gigi Sí